Saludos mis queridos usuarios de YouTube Este es su amigo Dark Brewster El motivo por el que me ven escondido Es porque Fui amenazado Pues verán Hace mucho fue subido a mi canal Un conteo que nos mostraba A los personajes animales antropomórficos Más sexualizados por internet Lo cual trajo comentarios que mostraban Desagrado por la mencionada fantasía Que pueden tener algunas personas Comentarios que mostraban Su apoyo al video Y como no, comentarios ardidos Llenos de odio hacia el presentador Del video, que en este caso Fue mi amigo Brian Leave Brian alone Please Como deben saber Yo escribí el guión Lo único que hizo Brian fue leerlo Así que paren el odio hacia Brian Y suscríbanse a su canal Siguiendo con los comentarios Llegaron muchos Llenos de odio y arena Dando a entender que estos sujetos Tienen las orejas llenas de mierda Pues el 90% de los comentarios Aseguraban que el video Generalizaba a la comunidad furry Como una banda de depravados Pero si oyen bien Es un grupo que realiza actividades que pueden considerarse normales Pero también existe otro grupo Que encuentra a los animales antropomorfos muy atractivos Demasiado atractivos ¿Lo ven? El video no generaliza a esta comunidad Sino que habla de aquella parte que siente mucho amor por los animales antropomórficos A aquel grupo se le denomina GIF Y sí Fue mi equivocación no incluir ese término en el video Pues siguiendo con el odio y los dislikes Empezaron a llegarme mensajes en privado Los cuales leí muy Muy interesado Hasta que recibí uno Que no solo intentaba hacerme reflexionar por el video que hice Sino que también Me amenazó Por eso me ven aquí Con miedo Pues el sujeto en cuestión Mencionó que si mostraba este mensaje Que fue enviado de forma privada Mandaría a cancelar mi cuenta Pero igual lo mostraré Por ustedes Espero sobrevivir a esto Crystal es muy buscada por lo menos entre gente que conozco y me incluyó Ya que es un fetiche Pero no es un fetiche enfermo como violar animales Es simplemente el hecho de un ser de fantasía con un cuerpo de mujer O sea combina el cuerpo hermoso de una mujer y colores Muy pero muy llamativos Y consigue furry Claro que seguro buscaste mal Busca en Tumblr y verás que la calidad del furry es distinta a la de Sonic por ejemplo Y te darás cuenta de que entre las búsquedas Tales de Sonic es uno de los personajes más violados dentro del furry Ya sea puesto como mujer o hombre Te pido de favor Si vas a hacer un video Infórmate bien Hay una página que publica a diario muchísima gente Y de todas categorías Investiga en ese lugar cuáles son los que más aparecen Y entonces haces un video sacando personajes de Sonic Mira son los de peor calidad Tú estás fuera de ser una persona con un fetiche furry Ok Lo entiendo Pero la gente que está dentro de ese círculo no ve de esa calidad de imágenes Sino más bien De muy buena calidad Nada de dibujos de paint y eso Y además unos de los personajes más pero más violados Son los de My Little Polly Ya que hay muchas imágenes de buena calidad Muy buenas Te recomiendo busques Slugbox Critter Art Y veas la calidad que hay Es muy distinta y tal vez hasta te empiece a gustar Ya que es un fetiche imaginario No es físico y las furzonas son gente que desean ser un furry por ser muy tímidos, etc Se disfrazan de furries para sentirse libres y aceptados de manera grupal Ya que claro, por gente como tú El mundo sigue cerrándose el cerebro a nuevas ideas Si el mundo tuviera pura gente como tú Hoy no habría internet, ni electricidad Así que recomiendo hagas un video sin insultar Como pervertidos o enfermos A la gente que ve furry Ya que hay gente peor que ve furry gay ¿Ok? O cosas peores que si existan como la sofilia Así que mi recomendación es que si vas a hacer un video sobre un tema personal como un fetiche Lo hagas con cierto respeto ¿Quién sabe? Mañana tal vez te empiece a gustar oler pies Ya que es uno de tantos miles de millones de fetiches ¿Vale? Espero entiendas que a nadie que ve a furry le interesa un carajo la Warner Bros Excepto Lola Bomb y de otros furries mencionados Cabe destacar Renamon, ya que en sí, su forma es un furry Solo agregaron tetas y una vagina, lo cual no es difícil Además agregando eso, no es un animal en sí Otro furry muy sacado, es Cristal de Star Fox Pero esos son los más Hay como 5 imágenes a lo mucho de Kitty Katzuel Que son de buena calidad ¿Ok? Si te interesa enterarte bien para que sepas de lo que hablas Regresa este mensaje ¿Ok? ¿Esto es en serio? Ya en serio Analicemos algunas partes de este mensaje Además unos de los personajes más pero más violados Son los de My Little Pony Ya que hay muchas imágenes de buena calidad Tal vez hasta te empiece a gustar Admito que hay imágenes que pueden considerarse atractivas ¿Por qué? Porque están basadas en la anatomía femenina ¿Que este arte me llegue a gustar? Lo veo difícil Es como ponerle manos y pies humanos a mi gata Y me la quiera coger Por gente como tú, el mundo sigue cerrándose el cerebro a nuevas ideas Si el mundo tuviera pura gente como tú, hoy no habría internet, ni electricidad Ah disculpa, si los furries están a punto de crear un nuevo tipo de energía O encontrar la cura para el cáncer Ya no me interpondré Ya en serio La comunidad furry no hace daño Siempre y cuando mantengan sus fantasías para sí mismos Y no las publiquen a todo el mundo Con riesgo de asustar a los niños Pero tampoco es que sean el futuro de la humanidad ¿O sí? ¿Quién sabe? Mañana tal vez te empiece a gustar oler pies Sé que es un fetiche de los tantos que hay Pero si no soporto mis propios pies ¿Por qué me voy a obsesionar por el dolor de los pies de mi compañera? Aunque claro, los pies de las mujeres son hermosos A nadie que ve a furry, le interesa un carajo la Warner Bros Excepto Lola Bonnie Cabrón, si no fuera por la Warner No tendrías a Lola para Pensando en ella Lola Bonnie es propiedad de la Warner No suya bola de pajé Si te interesa enterarte bien para que sepas de lo que hablas Regresa este mensaje No gracias ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? Oh sí, admito que este mensaje me hizo reír bastante Pero no fue el único El siguiente es el que vino Con amenaza Ahí ya violaste varias reglas de YouTube Así que quita tu video de según el furry de generados Y mejor ponte a trabajar o estudiar lo que hagas ¿Ok? ¿Cuánto más debo decir que trabajo? Espera ¿Qué? Pero, ¿para qué me mandas a la página de normas? Espero entiendas las reglas Si sacas contenido de algún mensaje enviado por mí en privado como este y el anterior Me veré en la necesidad de comunicarme directamente por teléfono o con YouTube para que te saquen Ya que el contenido religioso o sexual está prohibido en YouTube Incitación al odio y Contenido de incitación al odio ¿Pero qué es esta mierda? No que puedes subir videos de lo que te salga de los huevos Llamar a YouTube por teléfono Perdón, perdón señores Falsa alarma No se trataba de una amenaza de verdad Solo de un pobre pendejo que intentó llamar mi atención Simplemente Wow Ahora no sé si hablará completamente en serio O se trata de un simple troll Solo quería que vieran el tipo de usuarios que puedes encontrar en algunas esquinas de internet Y pues, sobre el video de los fushis Solo lo hice para mostrar a los personajes con los que la comunidad GIF Encuentra más atractivos para satisfacer sus fantasías sexuales A manera de curiosidad Como ya dije Es un término que olvidé completamente incluir en ese video Ya que lo quieran o no Es una rama de la comunidad furry Si alguien se sintió ofendido con dicho video Pido disculpas Ya que el objetivo de este Era entretener Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y haberles Entretenido un momento Se despide su amigo Dark Brustle Y por favor No escriban mierda ¡Suscríbete al canal!